Si hace algo, si hace algo, no me estiré mucho la cuerda también. No, no, tú tranquilo. Súbete. Muy sencillo. Primero, primero medio cuerpo. Ahí. Agranda el pelo. Ahí. Vale. Solo medio cuerpo, solo medio cuerpo. Solo medio cuerpo. Ahí. Ahí. Acarícialo por el otro, por el otro. Ahí. Eso. Vale. Abajo. Abajo, abajo, abajo. Eso. Acarícialo. Bien. Otra. Ahí. Y ahora, déjate caer peso. Ahí, la barriga. Ahí. Eso. Vale. Otra. Abajo, abajo. Muy bien. Igual, yo lo que quiero es que hago en este momento con confianza. Que no sea, te montas porque te tengo cogido. No, te montas y no está pasando nada. Ahora ya, arriba. Cuidado, ¿eh? Vale. No. No, no. No. Lo tienes. esta sujeto no le pegas con las piernas no no no, no te practico tiene que botar conmigo 50 para tirarme si no, no pero no no de este no botaré ni es que aunque no te caiga yo se que no te cae pero es que yo no quiero que bote si si yo no venga un poquito a poco con la mano izquierda va a acariciar y le voy a ir hablando ya sepa que es un plato yo siempre que fortreo no dejo que se bote hombre también es lo que ni nadie es lo posible pero no, yo se que el que bota no se caiga pero aquí no, no acai acai bien, abrele, abrele acai aiii el tiene que tener mucha confianza contigo vale? si si el tiene que ver que tu era rico y tu era amigo uno esta ahi y eras de su amigo vale? Bueno, a ti que te va a gustar Pero Es diferente porque yo no Yo he visto que no Yo siempre me gusta que no hagan Claro Porque al próximo día Se monta, está más fácil Mira la llave Si lo trotamos un poquito ¿Tú sabes trotar levantado? Trote levantado, ¿vale? Cuando yo te diga, ¿vale? Bien, acaricia, acaricia Bien Bien, Lucio Muy bien, Lucio Muy bien Para, Lucio, ¿te vale? Ay, acaricia, Lucio Acaricia Bueno, como no Ay, ¿y loaremosante? ¿Lo morir no? Ay, ¿para qué? No tiene la boca esa todavía Y hay que hacer cela y le haces daño